El Centro Democrático, cansado de las infamias de este senador Gustavo Bolívar, que poco ha hecho en el Congreso de la República a favor de los menos favorecidos, anunció que demandará a dicho senador mediante un fuerte comunicado, a quien cuestionaron por haber culpado al presidente Iván Duque y al exmandatario Álvaro Uribe de los recientes hechos de barbarie que han ocurrido en el país. Según el partido Centro Democrático, se trata de un nuevo discurso lejos de la verdad que están promoviendo los sectores de izquierda en contra de la colectividad y sus militantes. Más o menos y en resumidas cuentas, lo que dice el comunicado es lo siguiente. El partido Centro Democrático rechaza el infame señalamiento del senador Gustavo Bolívar al referir que el expresidente Álvaro Uribe y el presidente de la República Iván Duque sean los responsables de los recientes hechos de barbarie en Colombia contra dirigentes del partido Colombia Humana. También dice el comunicado que no es la primera vez que este senador usa este discurso continuo de hostigamiento y este lenguaje difamatorio en contra de todos los militantes del partido y que requieren de la protección a la integridad moral de las personas y la colectividad por parte de la justicia. Aquí hago un paréntesis y digo que lo curioso es que tanto este dirigente político así como su mesías Petro usen estos desgarradores hechos para hacer política. También dice uno de los apartes del comunicado, la idea que pretende difundir este senador de extrema izquierda de que existe un plan para cometer hechos delictivos en contra de colombianos y que es liderado por nuestro partido o nuestros líderes es falsa y muy grave. El Centro Democrático no admite la violencia ni la ha justificado jamás, ni siquiera con fines políticos. En ese sentido, el Centro Democrático anunció que denunciará al senador Bolívar ya que la gravedad de esta acusación será llevada ante la justicia para defender el buen nombre de nuestra colectividad y militancia. También dice que el juridismo considera que el senador Gustavo Bolívar está recurriendo a las mentiras, la calumnia y la estigmatización porque es incapaz de debatir con argumentos. Bueno, nosotros en el Centro Democrático pues ya tomamos las medidas de estar haciendo denuncias por injuria y calumnia porque pues esto es una constante, ¿no? De lastimosamente la oposición de salir con esos mensajes trinos titulares. Pero yo quiero expresar lo siguiente. A mí me parece que están buscando los culpables sin mirarse hacia ellos mismos. Los líderes del Congreso y de la oposición que tanto promovieron los acuerdos de La Habana, donde se crecieron los cultivos de coca, que según los organismos nacionales o internacionales han demostrado que son los que están matando a los líderes sociales y a la mayoría de las comunidades, como es el caso de los indígenas, son los que están culpando al gobierno y además limitan las intervenciones contundentes contra los cultivos de coca, como es la erradicación forzosa o la aspersión aérea. Entonces le meten la culpa al gobierno cuando son ellos los que deben asumir las responsabilidades de a dónde llevaron al país en términos de cultivos de coca. Y quiero decir lo siguiente. Los líderes sociales en Colombia venían en crecimiento desde el año 2017 que estaba el presidente Santos. Llegaron a su máximo número lamentable, horrible en 2018 y vienen en una tendencia a la baja. O sea que este gobierno es el que está disminuyendo la muerte de líderes sociales en nuestro país. Esas son las cifras de los organismos nacionales e internacionales. Entonces, pues no sé, el doctor, de pronto el senador Bolívar estaba haciendo una novela o una película cuando sacó ese trino porque no es real y me parece que sí dio a entender que nosotros éramos los asesinos de los líderes que yo lamento que estén muriendo. Estaría además emitir una opinión positiva acerca de un senador que hasta el día de hoy, junto con su escudero Petro, no han presentado ningún proyecto de ley a favor de los que dicen defender y más bien se han dedicado a perratear y destruir todo lo que haga el gobierno nacional, incluyendo el apoyar y pedir a la Unión Europea que se sancionara y se suspendieran los acuerdos comerciales con Colombia para que se terminara de destruir toda nuestra economía. Ese es el valioso aporte que han hecho esos partidos y este par de personajes que se hacen llamar irónicamente decentes y Colombia Humana.